Hola amigos, ¿cómo les va? Me pidieron que les mostrara algo de la granja. Estamos francamente en obra, estamos trabajando. Este es el galpón que nosotros hacemos, la parte de alevinaje, la parte de nacimiento de los peces. Acá tenemos un estanque, hay piletas de aquel lado, no sé si se alcanza a ver, piletas de material. Acá estuvimos recuperando este terreno, tenemos dos cabas, tres cabas, que hay que por supuesto adaptarlas a pala, a mano ahora. Acá tenemos otra cabita para una variedad de caracios, y no mezclar, ahí tenemos otro piletón, acá tenemos otro, allá hay que terminar aquella pileta, que tiene ya bien la dimensión, ¿no? Acá hay diez piletones más. No me gusta mostrar estas imágenes porque el lugar no está como yo quisiera, pero todo lleva tiempo y creo que en 30, 40 días ya estamos ordenados acá. Y creo también, también el tema de la máquina no puede trabajar, porque la máquina pala, quiere arreglar un lugar y estropea al otro, porque se hunden, son máquinas muy pesadas. Allá está la nave. Acá estamos preparando esta pileta para forrarla con piedras. Acá van todas plantas acuáticas, ya las van a ver. Estamos tapando dos estanques viejos. Estos son los que laburan, laburan así. Diego parece un, no sé, Ale ya fundió máquina. Yo les voy a mostrar lo que están esperando ellos. Me pidieron un video, bueno, estoy haciendo un video. Les voy a mostrar lo que están esperando ellos. Y lo voy a dar vuelta, ya que estamos. A ver, a ver, a ver, si pueden ver. Se ve ahí, sí. Esto es un matambito de cerdo. Fíjense, hago videos y no me pierdo. Tenemos un kilito, 200 de matambre de cerdo desgrasado. 10 alitas. Soy fanático de las alitas. He vivido invierno con el pollo cuando estaba, ¿se acuerdan? Barato. Antes había cosas baratas, ahora ya no hay más. Comíamos mucho, muchas veces alitas. Dos choricitos, porque mi viejo come con los ojos. Dice que tengo mucha hambre. Bueno. Ahí tenemos la parrilla. Este ya está tomando un vinito. Un vinito, un carcazón. Ahí tengo limón para... Les voy a mostrar. Obviamente es un despelote. Nosotros tenemos allá dos departamentos que están con mercadería. Y esto es lo que se va a convertir en lo que yo les vengo diciendo y prometiendo. Un lugar de pesca. Un lugar de pesca y un acuario. Ahí fui trayendo cosas de mi archivo. A ver. Se ve ahí. Fotos con Badía, con Cacho Fontana, con Julio Lagos. Los jóvenes no lo van a registrar, pero hay gente del medio. Acá, Dieguito. Acá, La Granja. Así compré esto. Esta era mi casa. Yo me quiero ir, decía. No sé si se ve bien, porque estoy tomando. Bueno, seguimos. Seguimos. Esto hay que adaptar todo. Todo. Todo lo que es este acuarismo. Acá hay algunas piletas. Con algunos peces. Que esto también vuela. Esto va a estar en el centro y va a ser diferente. Bueno. Bueno, tenemos mucho laburo. La verdad que mucho laburo. Pero ya está. El local se entrega mañana y creo que ya con eso mañana ya me desligo del negocio. Y me vengo directamente acá. Acá tengo. Allá está Alejandro entre las cañas. Está buscando cañas. Estamos haciendo un video para YouTube. Vamos a poder estar acá, charlar, tomar mate con los suscriptores. ¿Qué está buscando? Mira una. ¿Eh? Una foto con las cañas. Mira en qué lugar. Ah, acá las camas paraguayas. Mirá. Allá tenés. ¿Vos me habías dicho dónde ponés la cama paraguaya? Allá. Allá tenés. Acá tenemos peces que hay muchos reproductores. Vamos a tener que... Ahí se ve uno grande. Acá hay otro. Acá hay otro. Opa. ¿Ya? Bueno, imagínense que hay mucho laburo, ¿no? Mucho laburo acá. Así que bueno. Ahí estamos. Un pequeño adelanto de esta transformación. De volver al origen. De volver a mi lugar. Acá vamos a estar tomando mate, trabajando, hablando de pesca, haciendo videos, mandando mercadería de pesca por internet, por Mercado Pago, a todo el país. Vamos a ver. Ahí están. Evaluando los ingenieros. Esos son los ingenieros que están evaluando el trabajo que tienen que hacer de emparejar todo esto. Así que bueno. Bueno gente, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo a todos. Me voy a controlar el matambrito de cerdo. Vamos a comer. Y después no les muestro ya mi casa porque parece, no sé... Por eso tuve que poner... Si bien esto es tranquilo y vivimos acá, tuve que poner cámaras y alarma. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y me voy a ver el matambrito. Chau. Hasta la próxima.